Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te había olvidado? Como directo a tu pasado, te acordarás de mí Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme Nadie puede consolarme en mi aflicción Desde el día en que te fuiste, siento angustias en mi pecho Decí mi vida, ¿qué has hecho? De mi corazón, a mi cuerpo abandonado ¿Quién sabe si supieras que nunca te había olvidado? ¿Quién sabe si supieras que nunca te había olvidado? ¿Recordarás de mí? ¿Quién sabe si supieras que nunca te había olvidado? ¿Quién sabe si supieras que nunca te había olvidado?